Han cerrado la montaña de Siete Colores. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué pasó con los comuneros? Efectivamente, la montaña de Siete Colores, después de Machu Picchu, acá en Cusco, es el segundo sitio más visitado. Es más, en la etapa de la prepandemia llegaban al día 1.500 visitantes y hoy lo hacen casi 1.000 visitantes. Lo que ocurrió el último fin de semana fue un enfrentamiento entre las comunidades de Chilliwani y Sayo, por la administración de la montaña de Siete Colores, por el cobro, efectivamente. Y tras ello, los comuneros de Chilliwani cerraron las puertas de acceso hacia la montaña de Siete Colores por el lado de la provincia de Cuscoña de Quispicachi. Hay que indicar que para llegar a la montaña de Siete Colores se tienen dos accesos. Sin embargo, el más cercano es por Chilliwani, por el punto que se ha cerrado. Sin embargo, el día de ayer, Saúl Caipani, gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco, ha señalado que no está cerrada la montaña de Siete Colores. Hay un punto de acceso todavía por el lado de Pitumar, que es decir, por la provincia cusqueña de Canchis, por donde están accediendo los turistas. El problema es que tienen que tomar por lo menos una hora de diferencia. Es un lugar más alejado por esta zona y la vía no está tan bien mantenida, ¿no? La vía de comunicación, la carretera, entonces hay que tomar las precauciones necesarias. Los turistas han tenido que ser llevados o están siendo llevados por esta zona de Pitumar. Ecológicamente, tienen que tomar más una hora más de tiempo para poder llegar a este atractivo natural. Lo preocupante es que esta pelea de comunidades es permanente, no es la primera vez que ocurre esta situación por la administración de esta montaña de Siete Colores, principalmente sea por el cobro, porque se calcula que unos 25 mil soles ingresan al día, ¿no? El cobro que realizan las comunidades. El cobro se hace por acceder a la zona, es decir, por atravesar determinada vía, determinada carretera. Ahora, imaginamos que si se está cerrando de un lado, los que se están beneficiando son del otro. ¿Cuánto es que les cobran a los turistas, ya sean locales, extranjeros, poder atravesar esta zona para poder llegar a la montaña? Los cobros son muy distintos, ¿no? Se cobra entre 10 a 20 nuevos soles, ¿no? Es el cobro para que pueda acceder. Entendemos que por el lado de Pitumarca es un poco menos el cobro que se hace, pero la distancia es muy lejano. Reiteradas oportunidades, diversas entidades acá en Cusco, ligadas a la actividad del turismo, han querido orientar a las comunidades campesinas para que se pueda administrar de la mejor manera. Sin embargo, ellos no quieren, ¿no? Ellos quieren administrar esta montaña de Siete Colores. Sin embargo, el problema siempre se genera por este enfrentamiento entre las comunidades. Pero el cobro es solo para pasar, no te ofrece nada. La carretera, tú nos dices que no está en buen estado. En realidad, no es que haya una administración de esos ingresos, solamente es cobrar el dinero. Exacto. Y siempre se les ha cuestionado, ¿no? Porque no se hace mantenimiento de la vía, no están en buen estado. No hay servicios para los turistas, o sí hay. Hay servicios, sin embargo, incluso, ¿no? O sea, han fallecido algunos turistas por el tema de altura. Aparentemente no se tiene bien equipado, por ejemplo, los sitios de auxilio en esta zona por la reticencia de las comunidades que no quieren ningún convenio, ¿no? Con entidades como la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Hay cierta, digamos, reticencia de las comunidades de querer administrar de buena manera estos espacios. No quieren asesoramiento. Lamentablemente, las comunidades están siendo mal asesorados por algunos abogados, ¿no? Quienes señalan que ellos son los dueños de estos espacios y que el Estado no tendría por qué intervenir en estos lugares. Bien, Raúl, esperemos que también se ponga el ojo en esta situación. Vamos a estar muy de cerca contigo. Gracias por la información. 5 con 54 de la mañana. Ahora revisamos lo que ocurre al norte, en Trujillo. Extorsionados...